Lunes 17 de agosto de este 2020, bienvenidos a una cubicápsula de los recorridos del cubirubicalenal. Nos encontramos en este techo, en esta casona, para ser testigo de una de las esquinas más visitadas y más importantes del centro de Oaxaca. Y nos referimos a los cruces de la calle de Allende y de Macedonio Alcalá. Podemos ver desde esta perspectiva la fachada de la iglesia de Santo Domingo, y a un costado el complejo religioso que hoy es sede del Museo de las Culturas de Oaxaca, que acompaña todo este gran bloque. Y al fondo, no podemos dejar de apreciar la cúpula y la torre del Templo de la Señora del Carmen. Vamos a ingresar a la iglesia con respeto, para apreciar esa ornamentación exquisita del decorado único en esta iglesia de Santo Domingo. Podemos ver desde que entramos el árbol genealógico de Santo Domingo, desde la entrada de la iglesia hacia donde se encuentra la Virgen María. En este camino, no nos dejan de asombrar sus diez grandes capillas, que hacen de este lugar uno de los atractivos más importantes del centro de Oaxaca. Cabe mencionar que este espacio es más amplio y más importante para algunos que la misma Catedral de Allende. En este mismo espacio, Juan Pablo II, en su primera visita a México en 1979, ofreció una misa.